Ven un momento aquí cerca de mí No me preguntes si algo pasó Tan solo siéntate aquí No hables aún antes de escuchar ¿Cómo empezar diciéndote que Toda tu vida y la mía también Desde hoy cambiará Hay un cambio de amor que nos separará No sé cómo explicarte cómo suceder ¿Acaso el amor se puede explicar? No me propongas que perdonas No es algo fugaz ¿Qué pasará? Ella está en mí En mi sangre, en mi ser Y yo más de una vez por ti la quise dejar Ella está en mí, no lo puedo evitar Y yo más de una vez por ti la quise olvidar No me preguntes No me preguntes si en ti yo pensé Cuando a ella y yo acaricié Y cómo hace el amor Si besa mejor No lo pensé No sé cómo explicarte No sé cómo suceder ¿Acaso el amor se puede explicar? No me propongas que perdonas No me propongas que perdonas Ella está en mí, no lo puedo evitar Y yo más de una vez por ti la quise olvidar Y yo más de una vez por ti la quise olvidar Ella está en mí, en mi sangre, en mi ser Y yo más de una vez por ti la quise olvidar Ella está en mí, en mi sangre, en mi ser Y yo más de una vez por ti la quise dejar